Muy buenas tardes queridas amigas y queridos amigos, buenas tardes a la gente que está en el Salón Verde de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y buenas tardes para toda la gente que nos está acompañando por Zoom, estando en este momento presentes a Muelo del Pájaro, veo a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Uruguay, a Argentina, a Chile y me dicen si me olvidé Guatemala está presente aquí, Guatemala está presente aquí, y voy a venir a ser presente allí, estoy viendo y esto quiere decir que esta web de Kimberly ya lo dije antes, usted que estaba en otra cosa, no prestaba la atención, ya dije antes Ecuador ya dije antes Ecuador, está hablando con Derecho, claro, ya dije antes Ecuador y aparte, bueno, porque lo tengo a Salomón acá, al rey Salomón de Ecuador, así que imagínese, pero lo cierto es que esta es una realidad de este programa, y en este programa nace a poquito de empezar la clase desde el micrófono de Salón Verde, o sea, ya tienen carta de información nacional, el programa de Salomón, que hay que usarlo en las dos minutos, olvidemos las referencias que hicieron los pánicos, por favor, lo cierto es que en el año 2008 se crea este programa, lo crea nuestro siempre recordado, siempre querido decano doctor Atilio Aníbal Alterini, y en el año 2009, apenas empieza el programa, tomamos la decisión, junto con las profesoras y profesores del programa, tomamos la decisión de, que es muy difícil y muy poco conveniente tener naranjas de exquisito jugo y no sacárselos, no exprimirlas, casi yo creo que es una especie de pecado óptico, no sacar el jugo de naranjas que luego no las vamos a tener más. Entonces, resolvimos aprovechar a nuestras y nuestros maravillosas y maravillosos estudiantes, y decir, bueno, vamos a crear un ciclo de conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, para que nuestro estudiantado tenga un espacio que en esta que es su casa, por derecho propio, para transmitir y comunicar sus ideas, sus investigaciones, sus proyectos, sus estudios, sus libros que han publicado y demás. Y desde entonces no hemos parado, hemos tenido cantidad de sesiones, no nos arredró el COVID, pasamos al formato de Zoom durante bastante tiempo, ahora quedamos en formato híbrido, y a lo largo de estos 14 años hemos mantenido el ciclo que ha ido creciendo. ¿Cómo se llamó originalmente? Es terrible que repita esto todas las veces, pero como dice la gran filósofa argentina, la mirta de gran, el público se repite, no se repite. Las cosas sí se repiten, pero el público no se repite, o bueno, en este caso sí se repite, pero no importa. Algunos están de nota, siempre algunos que no, algunos no es muy bien. Entonces, empezó y se llamaba, el sur tiene la palabra. Claro, al año siguiente, se había incorporado gente de México, y la gente de México dijo, ¿qué es eso de que el sur tiene la palabra? Nosotros no estamos en el sur, sino en el norte, y también queremos tener la palabra, queremos participar del ciclo y dar nuestras conferencias y demás. Pequeño problema. Entonces resolvimos cambiar el título y ponerle Latinoamérica tiene la palabra. Fuimos felices y vivimos en paz durante un año. Al año siguiente, se incorpora África. Pues se incorpora África, es el momento. ¿Qué es eso de Latinoamérica tiene la palabra? Nosotros no somos Latinoamérica, somos en todo caso Latinoáfrica. Pero, también queremos hablar, queremos exponer, y ahí se presentó un problema serio. Que lo sometimos a una votación de todo el estudiantado y docentes que en ese momento había entrado. Varios producimos nombres, el nombre más inteligente y más, digamos, elaborado, pensado, estéticamente válido, y demás, porque lo puse yo y no lo votó nadie. Y, en cambio, otros, muchísimo inferiores, talentos de belleza, de preparación y todo, recibieron una cantidad de votos y ganaron. Con lo cual, ganó el nuevo nombre del ciclo, que es Dialogando desde el Sur. ¿Cuál fue el argumento de Dialogando desde el Sur? Que no importa de dónde sea la gente. Hoy en día tenemos una cantidad de estudiantes en el programa de cursos para el doctorado de la República Popular Chica, por ejemplo. Pero no importa de dónde sea la gente. El diálogo siempre va a surgir desde el Sur. Siempre va a surgir desde el Sur. Y siempre va a ser un bien. Este ciclo nunca va a ser un ciclo de monólogos. Va a ser un ciclo de diálogos. Para aprender y respetarse. Para construir en la diversidad. En el pensamiento distinto. En el interés o saber cómo piensa la otra persona. Y qué podemos aprender y qué podemos hacer en conjunto. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué lo llamamos a este encuentro? De que una persona que me es muy querida me escribió cuando hice la discusión del evento. Que por cierto, como siempre, cuenta con un patrocinio del Departamento de Ciencias Sociales y del Departamento del Congrado. Yo no lo puse en los apiches porque me faltaba hablar con un nuevo director del Departamento del Congrado. Para que sí que tenía la discusión, pero por cierto, que sí. Así que también es el Departamento del Congrado. Y una persona me escribió y me puso, ¿por qué puso que era una primavera complicada? ¿Por qué es complicada la primavera? Bueno, le hice notar, con todo cariño, que no se había enterado de que Rusia invadió Ucrania y que estamos al borde de una guerra nuclear. Espero que no se haya asustado mucho el enterarte así de golpe, pero si a Ucrania le parece que la situación que estamos viviendo es complicada. Cuando estamos al borde de que uno de los países más poderosos del mundo comience a lanzar misiles nucleares tácticos. Tengo una oficial de la Fuerza Aérea de Colombia a mi lado, así que no me dejará mentir. Es muy, muy grave que un país comience eventualmente, y cada vez se está hablando más de esto. Y se está hablando más del otro lado, de la Organización del Departamento del Nártico Norte. O sea, ayer, una pareja, ella se llamaba Victoria, él se llamaba Boda. Una pareja de los dos, tenían 34 años, vivían en Quil, tenían 34 años. Ella estaba embarazada de seis meses, del primer hijo de la pareja. Embarazada de seis meses, según cuentan los vecinos, eran inseparables. Y es interesante porque todas las fotos que hay están los dos abrazados a más no poder. Ayer cayó un misil, de estos misiles con dron que está lanzando Rusia ahora, misiles kamikaze que estamos. Ayer cayó un misil y los mató a los dos. 34 años, civiles, llenos de amor, de futuro, de proyectos, con un chiquitín. O sea, en realidad mató a los tres, porque ella llevaba una vida adentro. O sea, en realidad mató a los tres. ¿Cuánta gente se está moviendo igual que Victoria, igual que Boda? ¿Y cuánta gente se va moviendo a la vida? Entonces, las facultades de Derecho tienen que ser lugares donde estos temas los comunamos a la luz. Los consideremos. Porque como hemos dicho muchas veces, sin paz no hay derecho y sin derecho no hay paz. Así que por eso es una primavera complicada. Pero en medio de las primaveras complicadas, así como en su momento, en medio del COVID, dijimos que estaremos con la boca tapada, pero no vamos a dejar de hablar. Estábamos con las mascarillas en aquella época, pero no vamos a dejar de hablar. Hoy tengo a mi lado, yo no me quiero confundir con su nombre y como soy terriblemente, terriblemente malo con la memoria, pero por supuesto, tengo a mi lado a la señora profesora Laura Camila Ruiz Pedrosa, que es alumna ya terminando de nuestro programa de cursos para el doctorado, y además es una eminente jurista colombiana, que aparte, como decía antes, es oficial de la Fuerza Aérea de Colombia, involucrada, ¿puedo decirlo o no? No del proyecto espacial. Involucrada ahora en un proyecto interesantísimo que hace al derecho espacial, y ha creado un personal. Usted misma se trata, ¿no? No. No es usted, es otra persona. Ah, claro. Demasiado para tener un personal. Ha creado una persona, un muñeco muy simpático, que fue una astronauta, una señorita astronauta, se llama la Teniente Luna. La Teniente Luna. Entonces ella va con la Teniente Luna, y está difundiendo el tema del futuro y el derecho espacial entre los niños y las niñas. Es una cosa muy linda. Así que antes de que se nos valga al espacio, le vamos a dar a Laura Camila la palabra para que ella coordine el evento de hoy. Le pido que la reciban con un aplauso muy lindo. Gracias. Doctor Ricardo, muchas gracias por sus bellas palabras. Siempre para mí es un honor estar acá bien, se van presentando, suponiendo, bueno, dando el discurso que haya que dar. Soy una ferviente convencida que el futuro está en el espacio. Todos los teléfonos que tenemos en este momento, en cierto punto, fueron tecnología espacial, y la tecnología espacial impregnado en nuestras vidas en muchos aspectos. Pero bueno, hoy el protagonismo no es para mí. Hoy vamos a tener cuatro grandes expositores de Brasil, Ecuador, Colombia. Cada uno de ellos va a tener 15 minutos para exponer, y tendremos algunos minutos para preguntas, ya que, pues, como bien lo dijo el doctor Ricardo, estamos en Dialogando en el Sur. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la doctora Ana Paula Jiménez de Brasil, y la presenta el doctor Carlos Arturo Duarte Martínez, por color. La ponencia se llama La filiación socio-afectiva en Brasil, Argentina y Chile. Muy buenas tardes, muchas gracias. Tengo el gusto de presentar esta tarde noche de Buenos Aires a la doctora Ana Paula, ella es abogada, directora de la revista especializada en derechos civiles y contradictores, ella es doctorada de esta casa de estudios, y directora para ahora sí de la Asociación Biblia Dominicana de Derechos Humanos. Es doctorada en Derechos Civiles, en Derechos de la Asociación Civiles, en Derechos de la Familia y de Suspecciones, y además es una provincia escritora. La escuchamos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Ricardo por la oportunidad de estar aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema de Derechos de la Familia, que es muy desarrollado desde aquí, y está empezando en otros países. Sabemos que la sociedad cambia, el derecho viene para seguir los cambios de esta sociedad. Y una cosa que cambió mucho fue la familia. Antes teníamos una familia y era guijada, el hombre estaba encima de la mujer, de los hijos, la familia era un núcleo económico, cuando las personas tenían matrimonio para mantener sus ganancias en esta familia. No había reivindicoso, por ejemplo. No había diálogo entre padres y los hijos. Entonces, todo era muy diferente. Las personas no estaban más felices, no podían más estar felices, no podían más estar felices, no podían más estar felices. Debían estar felices. Entonces, esto cambió mucho. Con el tiempo, la mujer cayó para tener estado en el trabajo, por ejemplo, el hombre hoy está en la casa, también ayuda con los hijos. Hoy tenemos el diálogo de la familia. Las sesiones son iguales para hombres y mujeres. Tenemos una familia más horizontal. Estos cambios son ocurriendo con el tiempo. ¿Cierto? ¿Cierto? Con todo la familia, pues están siendo, nuevas formas de familia empezar a ocurrir a usted en la sociedad. Si antes necesitábamos del matrimonio, hoy no necesitamos más para reconocer una familia. Antes, solo se podían tener la familia de una pareja de hombres y mujeres. Hoy no. Hoy podemos tener una familia de personas de mismo sexo. Y todo ese cambio, también controló la filiación. ¿Y cómo ayer que la filiación es sobreceptiva? O, los trucos de la familia. La familia es una familia con matrimonio. Hoy ya tenemos las reuniones comunitarias que eran, por ejemplo, todos los que tenemos que están en nuestra Constitución. Temos las familias encamadas que cuando empezó el divorcio, las personas buscaban más de felicidad y también las relaciones y empezaron a ser más capaces en el afecto. Entonces, es posible divorciarse en la cárcel de nuevo. ¿Cuál es el problema que empezamos a tener? Que había hijos de sus antiguos matrimonios de los niños, los suyos y los nuestros. Personas que ya tenían y los hijos empezaron a convivir juntos. Con esto, relaciones con este protetor aquí, los protetores aquí, se empezaron a hacer como una filiación, tratar y lo haciendo como suyo, porque es diferente de todo lo que hizo aquí. También, la familia en la cárcel, por ejemplo, en la vida, dos o más, que vivieron todo el tiempo juntos, no tenían derechos sujetos. Necesito reconocer ese derecho. La coparentalidad, son dos personas que no tienen una relación afectiva, pero deciden que leídicos hay un algo muy famoso en relación de un legislador de sección, un coliberato, que discute si había una unión comercial o una copalimental, porque hay un contrato en que que ellos testiden de médicos, pero no tienen una regulación afectiva. Y después que morió, la madre de dos hijos quiere reconocer una unión convivencial. que no tiene la tendencia de el reconocer la cosa con la necesidad. Pero con todos los cambios, con la familia desanglada, con la posibilidad de un negocio, pasaba un camino a la misma parte de las personas que están en los primeros hijos de sus relaciones anteriores. ¿Y qué es la creación socio-afectiva? Antes de hablar de eso, tenemos tres miradas para la creación. La primera mirada es la mirada biológica, que es muy simple, que se hace un examen de ADN, es necesario tener el padre de hijos. Tenemos la mirada jurídica o civil, o sea, en Argentina, en Brasil, la madre sí es cierta, el padre del marido de la madre, pero usted se preocupa que también hay una fidelidad, que no sabe qué es posible o no, no tiene de hoy. Tenemos la mirada jurídica o técnicas de reenvolución humana suicida, que antes teníamos que tener un matrimonio, después la persona tenía un sexo para tener hijos. Bueno, hoy se puede tener un sexo en un sexo, o se necesita hacer reenvolución humana suicida, el matrimonio. Todo el mundo cambió mucho. Correcto Entonces, en کاstock spice, en toda mi vida, el resumen guaposa o el marido, de su madre, su madre, intentaban a mirar a aquellas personas como su padre o su madre. El caso no son afectivas. La persona Communicata pasa que tanto en mi afecto. es que ha ido a quien va con su hijo, entonces, hay una apariencia de padre y de hijo, o sea, la persona va a considerar el cliente o el hijo, la sociedad mira a estas personas como de una familia de padres y de hijos, no se sabe que es un niño, es un poquito el adjetivo de una persona, que es una familia de padres y de hijos, es igual que es un individuo en el sistema de adultos en esta familia, las personas se sientan como padres de hijos, que padres de hijos, que estánino, que ellos estánino en todos los momentos, daba una igualdad de hijos, entonces, es que no existe el papel de padres o papel de madre de aquellos hijos, En Brasil, por ejemplo, la filialización sospechativa es igual a la que la estudió rosa. Nuestro Supremo Tribunal General ya lo conoció, incluso en algunos casos, pero es posible conocer una filialización sospechativa. En Argentina, por ejemplo, el primer fallo no es en Brasil, sino en Argentina, en Argentina el primer fallo es en Brasil, en Argentina, porque tiene una madre, un padre es un productor así. Pero qué cuidado de la vida sea el productor así. En Argentina decidió este caso. Siempre una mirada del hijo. No son sus padres que dicen, ah, es un individuo, es un sustitivo. No, no dicen que es la mirada del niño. Entonces, cuando la amiga preguntó a aquella niña quién ella vivirá como su padre, él no puede vivir, su constitución pues no puede vivir. Entonces, es posible una creación de forma afectiva, que así, ¿no? Ya era posible, pero él es como padre, pues no conocida la creación de forma afectiva, él combina en su padre. Y así se llama turismo en realidad, en realidad, él sigue, por ejemplo, hay un padre que no solo en la G, es aglutina. El primer espacio, él no me acuerdo por él, el arco de los cinco, es matux. Un arco de los cinco, una articulación indígena, matux. Habla, es posible relaciones con amor, que se dice, ahora en el libro que se discutió en el nation de familia, pero es posible por la amiga, que se casó un padre, se casó con una madre, con una mujer, que fue con su hermana. Y los hijos son hijos de la segunda mujer, pero ¿qué esperaba como hijo que era padre de la mujer? Y después de ese libro, ese libro que viene de la madre de su hijo, que estaba presente, que yo ahora pueda ser conocida como su madre. Es posible, ¿por qué? Porque en la universidad se entendió que como era una tradición, es antiguo, tener poligomía, entonces no había problema de reconocer la reacción social y como se pronuncia la humanitariedad. Y por el final de tres, en la universidad en el final de tres, en la universidad, no había nada reglamentando a un, pero ya hay espaduio, que en la universidad ya tenemos reglas tanto por con estudiantes, pero también por resoluciones, por ejemplo, las leyes que ya dicen cómo deben ser reconocidas. No es cualquier profesora que es padre o madre o su objetivo. Sabemos que el afecto no es el positivo-negativo, afecto positivo no es amor, pero afecto negativo no es te odio, porque cuando estas demandas de discusión de vida sensopositiva llegan al ruido que está en el afecto negativo, es encontrar el amor que es la indiferencia. Entonces, se puede ser un padre o una madre socio-afectiva. Lo más importante es que, en la mirada del libro, que ocurre con el tiempo. Quiero presentar un tiempo de competencia para tener una creación positiva y una creación basada en el afecto. Muchísimas gracias. Gracias, Marista. ¿No es? No es? No, no es. Lo mejor es que, ahora, tenemos primero las 4 exposiciones y luego, al final, les hacemos pasar a quienes han expuesto y abrimos el diálogo con la gente de la presentación. Así que, andas llamando a la siguiente gente, y yo voy a entregar los certificados. En nuestro segundo lugar, la exposición es la doctora Tatiana Escobar Arendt de Ecuador con la Política Pública para la Igualdad de las Discapacidades en Ecuador y la presenta el doctor Milber Carlos Sánchez de Bolivia. Buenas noches, en esta oportunidad voy a presentar a Tatiana Escobar Arendt, que es licenciada, magíste y doctora en Derecho por la Universidad Constitucional Católica de Ecuador. Es profesora también en la misma universidad y también ha estado trabajando en instituciones en la Política Pública para la Dignidad de las Discapacidades en Ecuador. Así que, escuchemos la ponencia de la doctora Tatiana. Gracias. 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 Muchas gracias, doctora Tafiana. Nuestra tercera exposición del día de hoy le corresponde al doctorEmanuel José de Freitas Castelo Aberjegougo de Brasil. Él nos presentará una exposición llamada «Constituciones y experiencia democrática en Brasil». Y a su vez lo presentará Jimena del Carmen Torech Rojas de Chile. Buenas tardes. Bienvenido con esta cara, Manuel. En la ambición haya señalado su nombre completo, pero Manuel quería que le llamáramos solamente Manuel Castelbrano de Pérez. Como descripción de él también es muy legal, con mis colegas como Manuel. Me dijo, no quiero grandes detalles de la actividad que has realizado en tu vida, no. Espero que me escribas así, porque yo lo voy a hacer como él me lo escribió. ¿Cuál es la palabra? Señora que es un abogado militante con formación en filosofía. Que trabaja como consultor para administraciones públicas. Y ha realizado conferencias en literatura y también en filosofía. Perdón, Jimena. Me piden que te acerques más el micrófono a la boca. O sea, al revés de lo que pasaba con ella, que había que sacarle el micrófono con operación quirúrgica. Vos tenés que aproximártelo más porque no te están escuchando la gente que está por eso. Bueno, voy a aproximar un poquito más tarde. Entonces, como decía, para los compañeros que están en el momento. Él dice ser un abogado militante de formación en filosofía y trabaja como consultor en administraciones públicas. Ha realizado un ejercicio en literatura y en filosofía. Y se ha desempeñado como concejal y alcalde de la localidad de Miguel María Celina Ferraga. También me refiere, y lo digo textual, que es un demócrata asombrado por el interés civilizado actual. Un defensor de las políticas públicas, de promoción social y con gran respeto con las diversidades culturales y sociales. Es un demócrata asombrado por el interés, mi querido amigo, Manuel Castelo Branco. Gracias. Gracias, Juliana. Professor Ricardo Rabinovich. Cara Laura Camila, coordinadora. Docentes de esta facultad, estimados colegas, asistentes por sombra. Con permiso. Constituciones y experiencia democrática limitada y amenazada en Brasil. He visto, a través de medios digitales, desde las protestas de 2011 hasta 2019, le den marchas estudiantiles en San Charo de Chile contra el régimen político que por la democracia. Por la reforma del sistema educativo privado impuesto por la dictadura militar, por una educación pública gratuita y decantada, según el modelo UBA. Ví y sentí con los ojos y con el largo. En mi primer módulo de estos estudios, en abril de octubre, el espíritu de las clases de este programa de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esto me parece marcado por una vocación de un compromiso basado en tres grandes pilares. Con la realidad, con la actualidad, con la integración entre los pueblos, como lo habla del profesor Ramón, con la existencia humana, como le dice. Es con este espíritu que vengo a mí, con el sentido de compromiso y de la temporalidad. Para esta comunicación sobre el proceso político en curso en Brasil, que actualmente se encuentra entre las dos muertes de la elección nacional de la UBA. Aún consciente de la imposibilidad y la neutralidad en las ciencias sociales, debo esforzarme por mantener la distancia genéutica propuesta por Weber para el trabajo que yo hago, de no involucrarme en los pueblos y no caer en las tentaciones de valorar o perecer. Los estudios históricos y sociales deben exponer los hechos y sus efectos, sin por ellos dejar de enfrentarlos. Soy encantado con el mundo, pero asombrado con el estrés que está todo actual. Soy un apasionado de Latinoamérica y sus pueblos, pero crítico de su realidad y de su historia. Soy un defensor de la democracia, de la libertad y de la diversidad, uno más largo, cultural y social. Es este el espíritu que me mueve a hablar de constituciones y de experiencia democrática en Brasil. En un momento tan anunciado de la historia política y social, de incertidumbre en días de infase y de crisis. Vamos a nuestro tema. Mientras Estados Unidos desde las 13 colonias emancipadas en 1776, en un marco de estabilidad y de continuidad institucional, aún fue un monopolio del proceso político, se rige por una sola constitución desde 1786. Con solo 27 enmiendas emancipadas, muchas de las cuales para incluir garantías fundamentales en los derechos civiles, a pesar de que hubo guerra interna para ellos. Miendas argentinas, con su demorada y contuosa decisión política desde la independencia, 1810 y 16. Hasta la unificación territorial latín, 1852-1861, se rige por una constitución desde 1873. Reformada, parteada y largamente ninguneada. En la expresión de Ricardo Rabinovich, que la buscó en el dulce octavio más. En Brasil, a su manera, desde la independencia, en 1822, ha habido siete diferenciadas constituciones hasta el décimo. Con tardía aboración de la escritura, la experiencia democrática limitada y suspensión de derechos. Constante interferencia militar y inestabilidad política. Incluso, con repetidas amenazas sobre la carta pública. Es una historia del Estado con descontinuidad armadilista, del conservadurismo autoritario. Una carta monárquica imperial, otra republicana, impero-oligárquica, una sufocada en su nacimiento, otra desarrollista, pero autocrática, una democrática, pero interrumpida, otra militarizada y con represión, hasta el orden amenazado actual. La primera Constitución, 1224, fue monárquica y restrictiva, sin impacto en la conformación social, manteniendo la escritura y con nombramiento de gobernadores de provincias por el emperador, con un sistema censado y electoral indirecto para las casas perivaltimas, los diputados y senadores, sin la participación política de las mujeres. Después de la aboración de la escritura, en 1888, vino pronto la República, en 1889, y su construcción, en 1891. la segunda. Pero, oligárquica y conservadora, con un sistema electoral controlado por el llamado coronelismo de las provincias y ocurriencias de fraudes en las patrines, bajo la cual, bajo la cual, la carga, no hubo progreso económico y social en el país. después de la revolución de 1930, con el asiento de Jesús Vargas y luego, nueva revolución en 1932. Constitucionalismo, con la negociación del arbitro, vino la Asamblea Constituyente y nueva Constitución, en 1934. Pero esta, no, pero esta fue pronto revocada por Jesús Vargas, que editó su Constitución, fotocrática, tres años después, en 1935. Después de la renuncia de Vargas, en 1945, vino una nueva Constituyente y una nueva Constitución, en 1945. La primera Constitución democrática en México, bajo la cual, hubo tres elecciones presidenciales libres, en 1950, en 1950, 130 años después de la renuncia, 60 años después de la república, en 1950, que le dio al propio Getúlio Vargas para su último periodo. Luego, la elección de 1955, que le dio a José Luis, y luego, en 1960, la elección de Anuvaros, tres. Con la renuncia de Hahnemann, 1961, hubo crisis política para la invertidura de Juan Goulart, el vicepresidente. Y luego, otro impasse político con gole militar, 1964. Con derogación de la Constitución e imposición de Lourdes, en 1966, dictatorial y restringido. Después del régimen, en 1984, vino nueva Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, la actual, en 1980, bautizada por Luis Guimarães, el diputado presidente de la Cámara de los Diputados, bautizada como Constitución de Ciudadanos, con un bajo régimen de derechos, pero también amenazada en estos días. Sin embargo, los actos por la democracia en Brasil del 11 de agosto de este año recuerdan los actos del 11 de agosto de 1975 contra la dictadura y por el derecho, por la libertad y por la paz. Así que, por brevedad, con permiso, ciego. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel José Castelo. Por último y para cerrar, tenemos al doctor José David Telle aquí de Colombia, quien tiene una ponencia denominada Psicopatía, Neurociencias, Literatura, Cine y Derecho. Lo presenta la doctora Andrea de Cire Rabanales de La Roca de Guatemala. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. de la historia. Me toca presentarle a David de Lech. Él es abogado de la Universidad Externada de Colombia, especialista en derechos y nuevas tecnologías sobre la vida, autórico o autor en unas obras jurídicas como en derechos que le hagan mejor. Así como este título fue súper interesante, pues en esta línea también, le he dicho a David a hablar de algo para que le hagan en línea a ver lo que es con eso. En algunos de sus artículos, es un poco en torno a los que van a tirar su interpretación, que les prometo que no voy a expo de nada, pero nos dio a temas muy interesantes, de lo ética, que lo hagan de un hijo, psicópatas, todo es una visión de derechos de nadie. Pero también, muy importante, es una visión también no jurídica, nos lleva a la mano de una obra literaria y de una gran estrella de un séptimo arte de una película muy interesante que en una de estos dos temas nos lleva por distintos puntos que vamos generalmente a los que van a hacer. Los dejo con un compañero que seguramente se van a dar la noche muy interesante. Buenas tardes, en absoluto agradecer a la profesora Ricardo Arimorí y a la audiencia de Buenos Aires todos los presentes en esta charla y a lo grande en este curso. En primer lugar, son dos motivos por los que llegué o estoy llegando a algunas preguntas simplemente a plantearle unos cuestionamientos. La primera es a Sara Lentín, la obra de Truman Capote escrita en el año 1935 terminada este año pero iniciada tan pronto con el rostro de los eventos de la centipel 15 de noviembre de 1959 cuando se asesinaron en un perdido con pueblo de los Estados Unidos del este que no es de los Estados Unidos que se llamaba Holcom fue acribillada toda una familia sin ningún motivo aparente porque incluso dentro de las investigaciones de los binógenos se habían perdido unos 40 dólares de los binoculares y un rango que se ha uno de los de los grandes 15. Truman Capote desenvuelve la historia en cuatro capítulos principales uno se denomina los últimos que nos dieron con vida el segundo es los desconocidos el tercero es las respuestas y el cuarto el milicón en el primero describe cómo era el ambiente de esa familia en dónde habitaban quiénes componían ese núcleo familiar y a través de esta de este de este acontecimiento macabro nos plantean unas preguntas muy importantes en lo que se relaciona con la imputabilidad ¿por qué llegamos a esta conclusión? en uno de los apartados de esa obra fundamentalmente lo que corresponde al juicio hay algo que me causa o me causó impresiones un diálogo entre uno de los testigos y los periodistas se ha llegado a narrar la vida de estos personajes asesinos el uno era Terke y el otro era Dick y Cobb ambos uno de 31 años y el otro de 28 ellos estaban en libertad condicional y deciden meterse a la cárcel de los polkons pensando que en realidad no había absolutamente nada era un cuento en realidad echado y de cual sacó esas suposiciones el mismo en la cárcel por parte también que trabajó con la grama de los polkons pero lo fundamental de la obra no es la narrativa de lo que sucedió o sucedieron esos eventos de la noche no Zapote nos plantea muchos interrogantes que son los siguientes resulta que en ese en este juicio el doctor uno de los testigos a la respuesta de uno de los periodistas que se plantea por qué de dónde sufre que unas personas cometan un crimen tan sin explicación aparece y dice una obra de televisión muy famosa en esa época de un tal doctor que tenía la solución para acabar con esos criminales violentos era que los reunió a todos en una isla y mediante una operación tibúrica los convirtió en personas comunes y corrientes a extraer la bandera de sus cerebros con una simple intervención tibúrica obviamente a partir de allí lo que sucede en los acontecimientos del juicio Truman Capote va haciéndose esas preguntas la primera es ¿qué existe de normal en una persona que realiza esos actos y lo hacen no solo de quien narra sino del mismo personaje de Bernie Smith que se pregunta si en él existe algo normal que si es normal que se estén riendo de haber matado a cuatro personas de una misma familia y no sientan absolutamente ningún reconocimiento ninguna emoción los textos acapaban en relación con lo que habían hecho no se planteaban absolutamente nada sino sencillamente irse evadirse a los Estados Unidos incluso vivieron un mes por día de 40 días volvieron a los Estados Unidos habían estado en México pues volvieron a la Florida y finalmente pegaron los satisfactos de la manera más absurda y explica del mundo los agarró la policía ¿qué podría hacerse desde el punto de vista punitivo para estas personas y poderlas entender si son o no son en términos mentales? Truman Capote nos despliega los interrogantes los simples interrogantes que nos haríamos cualquiera pero lo hace a través del juicio y precisamente es en esa etapa donde se desarrolla lo que fundamentalmente es ya una contradicción de las normas en entender que en los Estados Unidos como en nuestro país nuestros países sencillamente si la persona tiene contigo conciencia de que el acto estaba mal pues precisamente no era un juego mental y por tanto merecía el tratamiento penitenciario de la casa si era lo contrario pues obviamente se iba con una medida de seguridad a un hospital psiquiátrico pero es la narrativa de la vida de estos dos personajes lo que lleva esas preguntas primero que era un personaje de una familia totalmente excluida por el alcohol la mala nutrición el maltrato fue objeto incluso de violencia sexual de la familia del ejército cargaba todos los traumas de una familia de esa naturaleza que deambulaban los Estados Unidos y alimentaban a los hijos con leche con pensada y Coca-Cola y así se crearon y llegaron a adultos obviamente ambos este perdiz termina en la cárcel pero se encuentran allí con una persona que había nacido en una familia normal papá y mamá todavía vivían juntos pero había tenido un accidente automovilístico unos años antes y de allí partió la defensa del abogado para tratar de explicarle al juez que efectivamente había algo anormal causado posiblemente por ese accidente y en el otro causado tal vez por todo ese maltrato infantil del que fue objeto sin embargo estos interrogantes simplemente quedan en el ambiente y por esa cuenta es que arribo a otra obra maestra de esa edición que es alguien voloso del libro del público esta película fue conocida en mi país como Atrapados en Salidas con Jack Nicholson y precisamente era una de las respuestas que quiere Capote si es necesario o si en algún momento encontraremos esa pastilla para acabar esa intención o esa operación para que denigrarnos a estas personas denominadas psicópatas es decir ese problema se puede acabar de una manera tan fácil como lo plantea Sábas el testigo que dice que la televisión así funcionaba y esta obra tal vez es la segunda que se gana las cinco grandes categorías de los premios Oscar y es protagonizada por Jack Nicholson nos lleva a los siguientes aspectos es una obra cargada de metáforas en primer lugar es una obra donde el color blanco de la película es un blanco hospitalario que contrasta precisamente con la vestimenta que siempre lleva Mark Murphy que es el protagonista que tiene algo de color Mark Murphy es una persona que había cometido un acto sexual cuando el nombre no te da y termina en una casa pero para evitar la casa se deja un enfermo mental y él lleva a un hospital psiquiátrico pensando que allá iba a ser un recreo cuando termina es lo automizado y es un infierno total bajo el control y un poder psiquiátrico que si vemos los orígenes de la película tiene mucho trasfondo porque estamos hablando de un momento crucial de los años setentas pero la obra del cine se basa en una novela de los años sesentas de un autólogo llamado Jane que viene del movimiento hit muy ligado a Odiri habla de psicóloga y él hizo un experimento y él hizo un experimento psiquiátrico para hacerse pasar por enfermo mental y ver cómo era el tratamiento y la disciplina en esos establecimientos con relación a los enfermos mentales resulta que vemos también una una serie de metáforas de lo que es la realidad norteamericana uno de los personajes principales es un indio que no habla se hace pasar por un y vemos también cómo se desarrollan todas las tecnologías del poder y la disciplina alrededor de estas personas que se suponen tenían una enfermedad mental es Foucault llevado así realmente en esta película porque hace una crítica absoluta sobre las formas de control del cuerpo de eso que llamaba la microquística del poder la biopolítica la manera en que el poder y el saber se conectan para lograr el control de las sociedades o el control de las personas en ese sentido nosotros encontramos pues que al final de la película este rebelde que les da algo de emoción y alivina a las personas que habitaban este establecimiento psiquiátrico totalmente despersonalizadas por la droga sin posibilidad de protestar por algo tan sencillo como que querían ver un partido de béisbol de las grandes siglas y sometidos a un régimen de disciplina absoluto que necesitó todos y yo toda su personalidad lo dejaron vaciados por dentro llega una móvil y se convierte en la alegría del hospital y rompe las normas se va contra las reglas y termina como aquel que se vaya contra el sistema perfectamente lobo compromisado vemos como encontramos que la lobotomía sirve de dar realidad del mundo de la ciencia incluso llegó a ganar el premio Nobel al doctor Edgar morirse en el año 49 un portugués y dejó 50.000 personas totalmente incapacitadas de correr manmorti termina con esa tragedia en esa tragedia el himno lo mata para que sus compañeros no vieran en que estaba había terminado el líder de los locos de paventos que les había llevado la alegría los sacó secuestrando un bus a un barco les enseñó otras formas que no era de esas cuatro paredes de ese encierro les hizo soñar y tal vez fue mucho mejor ese tratamiento para ellos esa disciplina estaba representando el poder por la enfermera que era protagonizada por Louise Fletcher y tiene tantos simbolismos alrededor de la ropa de los primeros planos que se realizan en la película que son muy pocos el número de las personas que están enfermas son seis y los que los controlan solamente son tres lo que nos da una posible idea de por qué los campos de concentración no necesitaran miles de soldados para controlar a miles de prisioneros simplemente con tres porque resulta que el poder es así cuando los que se desarrollan simplemente hay que identificar al diferente al que protesta al que quiere soñar al que quiere la vida después de eso al que todavía tiene ansias por existir simplemente controlando eso controla usted a las multitudes no necesita nada más si no se necesitarían millones por eso es tan simbólico lo que nos representa de cómo generar el poder a trabajar por una vida como la medicalización en el futuro de aquellos que se llaman revolucionistas o deterministas o transa que entienden como algunos abogados que todo está en la norma que todo está en la cifra que todo son simplemente números cuando la realidad es que en el plan fondo de nuestra existencia hay cultura hay música hay todas esas variables de la existencia que realmente son las que nos dotan de vida por ende estas dos obras la primera nos plantea preguntas la segunda nos plantea una respuesta no viable que es ese control psicológico pues el control del poder psiquiátrico que nos aleta en este momento hay un posible neurocentrismo vemos por ejemplo obras como la del profesor Damasio que llega a sostener que hay un libro que se llama el error de Descartes que Descartes se equivoca pero encontramos también que Descartes el mismo Descartes refiere que todas las pasiones que todo lo que proviene del hombre todos sus dolores están en el cuerpo e incluso en que ir a estudiar medicina y se aproxima de las ciencias médicas porque en definitiva es muy es muy probable que Descartes se han adquirido un algo como el alma es necesario entender a los filósofos que siempre son maltratados mal interpretados para conducirlos incluso en política a cosas que no más han dicho lo decía el profesor Ravinovich en nuestra clase en relación con Nietzsche entonces llevarnos por ese camino conduce nuevamente a un poder de la administración absoluta que definitivamente es por Dios no se imaginan ustedes del mundo gobernados por madras en vez de portugas y me parece que la medicalización del mundo no es una respuesta y tampoco las puede tener porque el cerebro humano es todo un universo no podemos en ningún momento afirmar que se pueda llegar siquiera a conocer un porcentaje de lo que agrega ese orden tan fundamental pero hay infinitas posibilidades y es casi imposible que lleguemos a conocer los mecanismos mediante los cuales se toman las decisiones los mecanismos por los cuales sentimos emociones pero grupo de neurocientíficos lo afirman y yo veo unas prevenciones que se dirigen mucho a justificar como siempre el poder y plantearnos una ideología como lo decía la profesora Andrea y especialmente es esto la forma como podemos acercarnos al conocimiento más allá de los normativos con una obra de la literatura con una obra que sigue que también está basada en los libros ambas tienen sus perspectivas dos películas y por ende entender que no podemos ensaclar en esta visión más de la vida donde todo es reducido a cifras somos mucho más que eso y efectivamente estas dos películas nos lo diseñan no estamos determinados no lo podemos usar y estas son las una de las conclusiones a las que podría llegar uno viendo y escuchando el objeto para que estas dos obras más muchísimas gracias gracias telequímica.